En Valladolid, integrantes del Grupo Regeneración Magisterial del Oriente y de Sinergia por el Cambio Verdadero se comprometieron con Joaquín Díaz Mena Huacho a llevarlo a Elia Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura y a la Presidencia de la República, respectivamente, mediante el voto parejo, 6 de 6 para todos los candidatos de Morena, PT y PES este 1 de julio. Tras recibir en el transcurso de estas semanas de intensa campaña la suma de miles de maestros de Mérida, del Sur y Centro del Estado, así como de la ciudadanía a su proyecto de transformación para que Yucatán crezca parejo. Díaz Mena sostuvo una reunión en el municipio de Valladolid con cientos de profesores provenientes de diversos municipios de la zona, en la cual le aseguraron su compromiso de llevarlo a Palacio de Gobierno. En el encuentro acompañaron a Huacho Enrique Ayora, candidato a la alcaldía de Valladolid, Mariana Cruz y Rogério Castro, candidatos al Senado de la República, Jazmín Villanueva, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 1 y Fátima Pereira, candidata a la Diputación Local por el Distrito 9, quienes expusieron las acciones que se realizarán a favor de los maestros y del pueblo a llegar a sus respectivos puestos.